Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo el análisis, entre comillas, del arron Rebo OS MIUI 12 Ha salido hace muy poco, creo que salió ayer, he estado probándola desde entonces La verdad es que me gusta, pero sinceramente no la veo para un arron del diario Y os voy a contar el porqué, primero os voy a enseñar todo lo nuevo que hay Voy a meterme por todos los menú para que veáis todas las cositas que hay Y os voy a comentar un par de cosas, cosas que me han gustado, cosas que no, etc, etc Bien, pues lo primero que vamos a empezar es por el desbloqueo Yo tengo puesto el Super Wallpaper, que es cuando sale la bolita del mundo Que sale cuando le da la gana, que también hay que decirlo Y sale un efecto de que se ve como entra la tierra y luego se ve lo que es el primer plano De lo que estáis viendo en el fondo de pantalla Bien, yo he tenido que instalar una APK porque por defecto no viene activado en nuestros Xiaomi Mi 9T Pero bueno, tampoco me preocupa mucho porque es un efectillo así que está ahí Pero que tampoco creo que voy a utilizarlo mucho Siempre termino poniendo una foto random y luego en el bloqueo de pantalla Pues una foto de mis animales, de mi pareja o de mi familia o lo que sea O sea, tampoco me preocupa mucho Bien, lo que estáis viendo es lo que vais a encontrar, ¿vale? Salvo quitando Telegram, que lo he instalado yo Viene con el Google Play, viene a un 95% en español Vais a ver que está casi todo traducido, ¿vale? Digo casi todo porque si entramos en alguno que otro menú, ¿vale? Siguen saliendo cosas chinas por aquí en medio Nada preocupante, pero bueno, que sepáis que está todavía ahí Y bueno, pues cositas que han cambiado Yo hace muchísimo que no me muevo por las ROM oficiales Yo os voy a comentar la experiencia desde... Imaginaros que no conocéis MIUI 11 Y os voy a comentar desde cero Cómo lo veo yo, en plan diseño, velocidad, novedades Si le falta algo o no le falta nada, etc. Bien, el Dialer, que es con el marcador con el cual llamamos a la persona que queramos Tiene un diseño bastante parecido a iOS Sí que es verdad que iOS tiene una forma también distintilla Pero bueno, el color incluso verde creo que es el mismo Incluso el icono del teléfono Que a mí me parece bien, vaya, porque a mí iOS me mola Y ya sabéis que MIUI poco a poco se está apareciendo cada vez más metiendo cositas Pero bueno, que en principio, ya os digo Me mola el diseño que trae, me mola las cositas que han puesto Y bueno, aquí cada uno que saque sus conclusiones si le gusta o no y listo Bien, Dialer normalito, vale Incluso si no recuerdo mal, no tengo la tarjeta SIM Pero no sé si va a salir Es que no tengo la tarjeta SIM Pero bueno, en el menú de aquí Creo que era grabación de llamadas Vale, se pueden grabar las llamadas Ahora mismo porque no tengo la tarjeta SIM Y no sale el menú para poder grabar Pero que se puede grabar, vale Los mensajes, vale Creo que está prácticamente igual Te pide los típicos permisos siempre Cada vez que entras por primera vez a una aplicación La cámara sigue siendo igual Ya sabéis que han puesto una nueva cámara En el cual tú le das aquí Y puedes ordenar los menús y demás Pero de momento no está disponible Más cositas Contactos Más cositas Ya os digo, Google Play lo trae Temas Cositas en chino, como os digo, vale Pero bueno Quedan algunas que otras cosas Pues en español no traducidas Así que es verdad que estos menú, por ejemplo No están traducidos Es un poco caótico Así a primera vista Pero bueno Seguimos por Bueno, una carpetita que yo he creado Por las cosas que me utilizo Grabadora normal Grabadora de pantalla Y la aplicación Donde descargas las cosas Que siguen saliendo algunas cosas En chino Vale El calendario Igual Creo que no ha cambiado Creo que sigue exactamente igual La aplicación de música Aceptamos los términos Yo es que ya os digo Que hace muchísimo Que no me muevo Por las aplicaciones oficiales Así que Bueno Os digo A modo de diseño Como lo veo Que lo veo bastante bien O sea Es bonito Las cosas como son Vale Es de las capas Yo creo que más bonitas Que he visto Y sigo apoyando Mi vida al 100% Y ya os digo Mientras tenga Un cierto parecido Me da igual Pero hay cositas Que bueno Que han cambiado Hay cosas que Cada día Os digo Se aparece muchísimo más A iOS Es una cosa que a mí Por ejemplo No me preocupa A otras personas sí Pero a mí por ejemplo No Voy a elegir el tiempo Voy a poner A ver si se actualiza Vale Bastante Bastante chulo En ese sentido Más cositas Bueno y cambiar Que va a cambiar De perfil Habéis visto que se está Moviendo el wallpaper No es que esto Ya os digo Que sale De la nada Lo mismo hace el efecto De bola de mundo Que lo mismo no Es por lo que le da Vale Tiene doble toque En pantalla Ahora mismo Mira Está aquí Dejo pulsado Vale Creo que es cuando Le doy un toque aquí No puede ser Y hace ese efecto Vale Esto es una pk Que tenéis que instalar Pero ya os digo Que no va muy fina Que digamos Otra cosa Es que he tenido Que desactivar Las animaciones Y ponerlas al cero Esto se consigue Yendo a ajustes Yendo a dispositivo Todas las especificaciones Y aquí en versión De mi win Le damos Hasta que Hasta que activemos Las opciones de depuración Y luego ya le vamos A ajustes adicionales Opciones de desarrollo Y por aquí abajo Como siempre os he dicho Si desactiváis las animaciones El sistema va muchísimo más rápido Pero claro Le quitamos la gracia De que tenga Esa animación La voy a poner Como venía por defecto Que venía en uno Pero la he tenido que cambiar Porque es que muchas veces Pega a tironcillos Vale Ya veo que no es una rom Muy estable De momento Pero bueno Es usable Y si quieres Familiarizarte un poco Con los menús y tal Pues bueno Está ahí Bien Cosita que hoy he visto Más o menos Así por encima Ya en blog y demás Es que si desde arriba Bajamos hacia abajo Sale el panel de notificaciones Te mandan un whatsapp Te mandan lo que sea Y sale aquí Vale En versión tiras Pero si ahora bajamos Desde el lado derecho Sale un control center Bastante similar Al de ios Y si deslizamos hacia abajo Pues salen todos los ajustes Rápidos que tenemos Esto es una cosa Que hay gente que le preocupa Gente que dice Oye pues me parece muy feo Que esta barra esté aquí Y no estuviese como antiguamente Se puede cambiar Se puede quitar el control center Ahora os diré como Y vais a ver Que no hay ningún tipo De problema en ese sentido Bien Nos vamos a meter de lleno En la chicha En ese sentido Vamos a ver cada apartado Bueno Esto si que es verdad Que ha cambiado Te metes aquí Almacenamiento Ahora sale en versión aquí Bastante chulo Con su tubito Y te dice que es lo que tienes Libera el espacio Y demás Cosa que no está traducida Nos metemos Tarjeta Bueno me meten en cada apartado Por si echáis de menos algo Que veáis por lo menos Parando el vídeo Las cositas que hay De momento no tengo Ninguna tarjeta así impuesta Por eso os digo Le damos a wifi Ajustes adicionales Cositas que ya venía de por sí Le damos hacia atrás Le damos a bluetooth ¿Vale? Podemos activarlo sin problema Ajustes adicionales Y demás Nos ha traducido Eso tampoco Conexión y compartir Mishar Cash Impresión Sonar wifi portátil NFC Tocar y pagar Nos vamos a la pantalla De ambiente Tenemos el ovulson display Le damos Mostrar siempre Estilo Podemos cambiar el estilo Que queramos ¿Vale? Por algunos que vienen predeterminados Y muchísimos más Que han puesto nuevos Esto Entiendo que si hago así Debería de salir ¿Vale? Está ahí Que es el que yo he puesto Y luego pues Le damos un toque Bueno, miento Pongo la huella Y listo Esto es una cosa Que han puesto nueva También es que Si dejas pulsado El dedo en la huella Sale como un menú Que son aplicaciones Que ya trae el sistema Para poder Acceder rápidamente Me hubiera gustado Que fuese personalizable Y poner lo que yo quisiese O sea, dejar el dedo pulsado Subir para arriba Ir por ejemplo La telegram y whatsapp Pero no se puede Pero bueno, poco a poco Las notificaciones Iluminar la pantalla ¿Vale? Los efectos de pantalla que había Nos metemos también Suspender después de dos minutos Lo típico Que ya sale también Para que nos apague antes Levantar para activar Dos veces para apagar la pantalla El formato del relo en pantalla ¿Vale? Que podemos cambiarlo Que por cierto Viene casi igual que a iOS Que antes viene en una esquinita Me acuerdo En otras versiones Modo bolsillo Ejecutar cámara Etcétera ¿Vale? Si nos vamos a pantalla Nos vamos a nivel de brillo Podemos ponerlo automático Modo noche Etcétera Por defecto yo lo he dejado igual Cambian los colores También incluso Alto contraste Un contraste normal Etcétera La fuente del sistema Podemos cambiar entre tres Ya os digo En Rebo Viene Milanting Pro Samsung OneFont Y Milank Pro ¿Vale? Yo siempre suelo dejar la primera He probado las otras Tampoco me hace mucho utilín Pero luego tenemos otras en chino Que aunque salgan en chino Luego tú te metes Y lo que sale Está en español Obviamente ¿Vale? Luego se cambia en español Lo que estáis viendo Pero bueno Ya os digo Es un lío Y tampoco Entiendo yo que vaya muy fino Cambiar el grosor Y la fuente El sistema O sea En el caso de ponerlo más grande Y más gordita la fuente O más fina Y más pequeña Yo tenía que bajarla Porque salía como un tono muy Muy gordo La letra No me gustaba Con el dispositivo Está conectado a la RV Que entiendo que serán Pues entiendo que es la gafa La verdad que este minuto No lo he visto nunca Pero bueno Tampoco lo utilizo mucho Barra de estado Mostrar iconos de notificaciones ¿Vale? El iconito que sale arriba Mostrar la velocidad de conexión Que debería de salir Efectivamente Mostrar el operador Cambiar el nombre Indicador de batería Que también hay cositas nuevas La batería simplemente A lo iPhone Me quiero referir El estilo de la pila Dentro del porcentaje Al lado Y la barra Que aunque no se vea Está aquí de color verde El progreso Yo suelo dejarlo Sin ver con el indicador Porque me gusta que esté al lado Bien Más cositas Gira automáticamente Que no lo tenía puesto Pantalla ambiente y bloqueo Pantalla completa Seguimos Sonido y vibración Me hubiera gustado Que fuese independiente El sonido De la llamada De las notificaciones Cosa que Que no podemos ¿Vale? Esto no se lo achaco A MIUI 12 Sino que ya estando en Rebos Que ya lo hemos visto anteriormente En las AOSP Se podía Pero de momento Bueno No se habrán acordado de meterlo Y poco a poco irán metiéndolo Entiendo Poco más que añadir Desde aquí Los colores Pues claro Típicos No azules De esa típica paleta De iOS Pero bueno Insisto No me molesta Notificaciones ¿Vale? Por si queremos quitarle Las notificaciones A alguna aplicación Poner el modo tira El modo permanente Barrar notificaciones A los MIUI O al Android Agrupar notificaciones Esto es una cosa que bueno Ya lo tengo más que vista Pantalla de inicio El lanzador Podemos cambiar el launcher Que en este caso Es el que viene por defecto Obviamente App drawer Para poder Recomendarte aplicaciones Cambiar el fondo de pantalla O sea Miento El fondo de las aplicaciones Si lo queremos En blanco En negro Ya está como vosotros veáis Y cambiar También la transparencia ¿Vale? Esto ya lo dejáis Como vosotros lo veáis Yo por ejemplo Lo voy a dejar De color negro Bien Más cositas El scroll original O de la A la Z Más cositas Cuando antes Hacíamos el gesto De subir Desde abajo Hacia arriba Salía La búsqueda ¿No? De esta de Google Que a nadie le gusta Que sale ahí De la nada Pues se puede desactivar ¿Vale? Es una cosa que es bastante molesta Y se puede desactivar O sea que eso Está bien Doble toque para bloquear la pantalla Rellenar las celdas de las aplicaciones O agitar el dispositivo Para llenar las celdas y demás Bueno Esto tampoco lo voy a utilizar yo mucho Fondo de pantalla Como digo Aquí Debería salirte El Super Warpapper Pero no sale la opción Tienes que instalarle la pk Que la han modificado en xda Tú lo instalas Eliges entre dos wallpapers Que es este que estáis viendo Y el que tengo en fondo de pantalla Que es la tierra Y listo Y ya os digo La animación sale de neki neki Y tampoco sea una cosa brutal Debería venir por defecto Sí En la versión super completa No sé si saldrá En la completa o en la light No tengo ni idea Pero Es una cosa que sí soporta Pero es una cosa que tiene que gastar Batería a la larga O sea Tampoco le ve mucha utilidad Así que Seguimos hacia atrás Temas Como dije Podemos cambiar Pues como siempre ¿No? Fuente Iconos Etcétera La contraseña Yo lo tengo En patrón Y en bloqueo de huella Voy a poner En el de esto Que sé que os interesa a muchos El tema de Animación de la huella Yo creo que siguen Siendo las mismas No ha cambiado nada Y entiendo que poco a poco Reboss pues irá poniendo Alguna que otra animación Entiendo Mostrar el icono de la huella Cuando la pantalla está apagada Esto es una cosa que me pregunta También muchísimo Oye Es que yo no quiero que salga La huella aquí abajo Que está todo el día iluminada ¿Vale? Pues simplemente Aquí se le da un toque Y ya sale ¿Vale? Y aquí pues podemos mostrarla Y se queda permanente Esto ya como vosotros veáis ¿Vale? A mí no me gusta que esté ahí Bien Más cositas Bueno Así vamos A grosso modo Tampoco Hay que decir La protección de privacidad ¿Vale? Permiso de las notificaciones Esto ya pues Si hay alguna aplicación Que por ejemplo Está utilizando el micro Te chiva Como cuando por ejemplo Estás grabando un audio En los iPhone Te sale arriba Un iconito en rojo Diciendo que oye Que estamos utilizando el micrófono Una forma de avisarte Que bueno Que está ahí Y que está bastante bien Luego tenemos Un historial De todo Lo que va utilizando Las aplicaciones Por ejemplo Telegram ha dicho Que ha cedido mis contactos Hace muy poco Y cosas así ¿No? Imaginaros que Le habéis quitado los permisos A una aplicación Que es una calculadora Y sale calculadora Y sale un micrófono O sale la cámara Entonces ya tú Ahí te vas quedando Un poco al loro Y dices Oye oye ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y ya luego le das a permiso Y vas quitándole permisos O sea Está bastante bien ¿Vale? Supuestamente Iban a hacer un poco De hincapié En poder coger Y decir Oye pues mira Que tenga más privacidad Que tenga más seguridad Etcétera Y bueno Esto me ha parecido Un acierto total Bien Más cositas así por ver Batería y rendimiento Cosa que ha cambiado también Ahorro y ultra ahorro Tenemos el estado Que lo tenemos Tanto en gráfico Como en barritas Que esto me recuerda mucho Pues insisto A iOS Alguno que odie iPhone Me estará diciendo Oye las comparaciones Pero es que Si se pareciera a Samsung Os diría Es que es muy parecido a Samsung Si fuese parecido a Nokia Os diría Nokia Y si fuera por iPhone Pues es el iPhone La verdad es que Me encanta el diseño que tiene Porque yo soy súper fan de iOS Que no de los iPhone Ni el precio Ojo Y a mi me encanta Un teléfono barato Con un buen sistema Con un buen diseño Oye yo lo aplaudo Y por mi Si no tienen problemas legales Luego con el tema del diseño Por mi perfecto Bien Programar encendido y apagado Una cosa que creo que En algunas versiones Lo quitaron Y ahora pues Aquí ya lo tenemos Programamos Oye pues yo quiero que se me apague A las 7 de la mañana Y quiero que se encienda luego A las 2 de la tarde Entonces el teléfono se apaga Y luego se enciende solo Así que muy bien Tareas automáticas Cosa que no utilizo ¿Vale? Quitar el wifi Cuando está apagado Y cosas así O sea cuando está bloqueado Y cosas así Más cositas Aplicaciones Lo mismo Aplicaciones del sistema Podemos cambiar algunas cosillas Aplicaciones instaladas Lo típico que hemos visto siempre Incluso con el desinstalador Bueno A la realidad Y tampoco es que haga bastante Antes tú le das aquí Y te decía Que aplicación querías instalar Es que nada más que tengo Telegram No sé si será por eso Pero tú le dabas aquí Y directamente Seleccionabas bastantes aplicaciones Y te las desinstalaba todas No tienes que ir una por una Porque era un engorro El actualizador Te dice si hay aplicaciones Del sistema que se pueden actualizar Y si no pues nada Permisos Y listo Bien Aplicaciones duales Seguimos teniéndolo Bloqueo de aplicaciones Con el sensor de huella O con el Face ID Más cositas Que por cierto Bueno eso no lo he comentado En la seguridad También tenemos el desbloqueo Por cara Vale Le damos aquí Me dice que entre segundo Reconocerá la cara Le damos aquí Esto es una cosa Que pone Rebos Que nunca lo he entendido Pero bueno Pongo mi cara Y listo Vale Esto es una El sonido El sonido es increíble Creo que se puede desactivar Luego miraremos donde era Pero bueno Ya hago así Bloqueo Le doy Supuestamente debería entender Que está en mi cara Vale Y se desbloquea Vale Parece que el sonido Es un poco troll No me acuerdo Donde se quitaba Pero sé que Bueno es un sonido Bastante molestillo Creo que era en En los minutos más abajo Bueno Seguimos Y dejamos a la cabra al lado Le damos a ajustes adicionales Fecha y hora Lo típico normal Y dio una introducción de texto Para cambiar pues SwiftKey por otro teclado que queramos Que por cierto Me preguntáis ¿Cuál es el teclado blanco Que viene por defecto? Y es el de Miui Que es bastante bonito Pero Escribe bastantes cosas raras en chino Y es muy chiquitito A la hora de escribir Y bueno Aquí creo que por defecto Cuando inices la ROM Sale el chino Y luego se cambia Al Gboard de Google Pero bueno Yo soy Fiel a SwiftKey Y seguramente lo cambie Pantalla completa Lo típico Botones o gestos Incluso Si le damos aquí ¿Vale? Si lo dejamos pulsado Te lleva a la última aplicación Que habías abierto Imaginaros que yo he abierto La cámara anteriormente Pues dejo pulsado aquí Y me lleva a la cámara ¿Vale? Y si dejo pulsado En el otro lado Pues me lleva directamente A esta pantalla Bien Realizar gestos dos veces ¿Vale? Como en los juegos Para tener que salir de los juegos Tiene la captura de tres dedos Obviamente Que esto es una cosa Que ya venía Incluso el desplazar Para que haga la captura Completa Y tú ya luego le dices Oye paro aquí Y listo O debería de parar Claro Procesando y listo Ya tenemos la captura completa Luego pues si queremos consultar Pues oye Quiero quitar por ejemplo La información de la localización De la foto Esto es una cosa de permisos Que también viene O los metadatos O etcétera Entonces tú ya le das Compartes Puedes toquetear Garabato Poner texto Mosaico Por si quieres borrar cosas Etcétera Luego lo envías ¿Vale? O sea lo típico normal Que veníamos viendo Más cositas Notificaciones LED ¿Vale? Se ilumina Esto tampoco ha cambiado mucho Bola flotante Que no lo utilizo ¿Vale? De hecho le doy Tampoco veo ningún cambio Bueno tenemos que ponerla aquí Tenemos que poner Lo que queramos Que sea la típica Bueno si está aquí creo ¿No? Sí vale La típica bolita Es que sale una rella muy fina No se veía Ya esto por si se te jode A lo mejor los botones A la pantalla Lo que sea Pues tú le das Y evidentemente lo puedes cambiar Bien Esto lo voy a quitar Porque esto yo no lo utilizo Modo una mano Cosa que me preguntáis mucho Oye ¿Cómo se reduce la pantalla? Simplemente se puede Cuando tienes los botones ¿Vale? Deslizas de izquierda a derecha Y se empequeñece Por si por ejemplo Estás en el autobús Y demás Pues necesitas Hacer rápidamente Con una mano Y bueno Que está ahí Pero con los gestos No se puede Es una cosa que Está ahí Pero es lo que hay Bien Opciones de desarrollo Que es lo que digo Activado para la depuración USB Y poco más Tiempo de pantalla Vamos a aceptar Y te hace un baremo Del tiempo de pantalla Que ha tenido el teléfono Y demás Por eso no puedo ser tampoco Una gráfica de Oye pues la batería dura tal O dura cual Y la verdad es que Ha sido un día Lo que lo tenía Y bueno Le damos a S-Track Características especiales Game Turbo Lo tiene El vídeo Tollbox Que creo que es para Editar vídeo Si no me equivoco Taplus Que la verdad que hay cosas Que yo no Ni enciendo Ni si no sé lo que hay Si no lo enciendo La ventana flotante Que tampoco suelo utilizarlo Que bueno Haciendo el gesto De la multitarea Puedes poner la pantalla Dividida Ya sabéis O poner la ventana flotante Esto es una cosa Que ya os digo Que yo tampoco Es que voy a utilizarlo ¿Vale? Te dice que presiones aquí Y bajes Y sale esto Pero claro No va muy fino Porque la animación Ya en si no va muy fina Por eso os digo que Hay cosas que yo Intentaría Si quieres utilizarla Desactivar las animaciones Porque hay cosas Que tampoco van muy finas Etcétera Bien Efecto de la cámara frontal La oveja O la cámara Que me estaba troleando ¿Vale? O quitamos El efecto visual Y el efecto de sonido ¿Vale? Y listo Más cositas Espacio para los niños Que están en chino Tampoco me voy a poner A dar permisos Que no sé lo que me está pidiendo Mi UI Lab Encontrar fotos en la galería Etcétera Que tampoco lo utilizo Y el modo Lite Que es para ponerlo todo Muchísimo más ampliado Por si queremos comprarle Un Xiaomi A una persona mayor Pues simplemente Activamos esta opción Y se la agranda todo Los menos son más intuitivos Y listo ¿Vale? Hasta aquí Yo creo que Todo guay Hasta aquí Bueno Yo creo que Lo típico ¿No? Hay cambios visuales Muy bonitos Ya os digo Me mola bastante Siento que se mueva Porque la mesa Se mueve muchísimo Pero ya os digo Cambios visuales Muy bonitos Me gusta mucho El sistema en sí Y demás ¿Vale? Y sé que cuando esté pulido Esto será un cohete Y será un incentivo Más a comprarte Un Xiaomi Porque Ya os digo Es precioso en ese sentido El diseño Los efectos Las transiciones Que tiene Pero pasan muchas cosas raras Por ejemplo Cuando quieres cambiar De una aplicación A otra Muchas veces Se vuelve loco O sea Esto no sale a la primera Se queda como muy trabado ¿Vale? Tampoco la animación Es la más rápida del mundo Entonces En ese sentido Molesta un poco El tema de Cierre de aplicaciones No he tenido ninguno Velocidad Bueno Dentro de lo general Si desactivas Las animaciones Pues sí que va mejor Va muchísimo mejor Pero claro Te pierdes Es empezar ¿Vale? Que tarda un poquito Estáis viendo que no es muy rápido Porque no está pulido Pero Estáis viendo que pega un tironcito Que cuesta ¿Vale? No es súper rápido Entonces esto Cuando tú por ejemplo Coges Te vas a ajustes adicionales Te vas a opciones de desarrollo Y te vas a las animaciones Que estarán por aquí abajo Animaciones Aquí Y desactivas Las animaciones Voy a cerrar la aplicación Cuando tú entras Esa animación Sigue tardando Entonces es lo que te molesta Que actives o desactives Siguen tardando Por eso no va muy fluido Sí que es verdad Que ya cuando entras En un menú No tienes que esperar Que haya una transición Entre una cosa y otra Porque has ido De 1 A 0.5 A 0 No sé Hay cositas Ya os digo Bastante rarunas Pero bueno Dentro de lo general Ya os digo Está ahí A ver si consigo Saber dónde estaba El menú De creo que era Si no me equivoco En pantalla de inicio A ver si me acuerdo Es que claro Sé que había una opción En la cual podías quitar La parte de arriba Lanzador de sistema no era Aquí puede ser Background Esto un poco Aplicaciones y categorías Que también te lo pone solo Había una opción App baúl Tampoco Diseño de pantalla de inicio Desenfocar vistas Sé que había una opción Para desactivar El control center No me acuerdo Dónde me metí Barra estado Puede ser Esto es una cosa Que también Cuando quieres darle A la palabra en azul Lo que hace es Entiende que le estás dando Al cuadrado completo Entonces esto tampoco es Es una cosa muy rara Pero bueno Esto ¿Vale? Usa el control center Si damos aquí Ya bajamos la notificación Y nos vemos como toda la vida De Dios ¿Vale? Que bueno Que sigue siendo bonito Pero claro La gracia viene Cuando te han puesto Un centro de control Para que tú lo veas Y sea un poquito más Rollo iOS Más accesible Y luego bueno Pues simplemente eso Yo tengo Tengo puesto el Telegram Estoy utilizándolo Para notificaciones Para ver como va De momento Me lo dice todo Viene el keyboard Si que es verdad Que cuando abres alguna aplicación O te piden un código SMS Sale el teclado chino Que es bastante molesto Las cosas como son Pero bueno En general ya os digo Va bien No es la ROM definitiva No es Miui super mega hiper estable Acaba de salir Imagino que bueno Ahora empezarán los feedback La gente dirá Oye pues me pasa eso Me pasa lo otro Irán corrigiéndolo Y ya os digo Es una cosa que no Que no preocupa tanto Si quieres toquetear Ahora mismo O sea está completamente En español Si eres un poquito Culo inquieto Pues oye La puedes instalar Porque ya os digo Va bien O sea no va mal En ese sentido Y bueno yo creo que No me dejo absolutamente nada Yo creo que Está todo Yo creo que lo os he enseñado todo Vídeo corto Vídeo largo Cámara lenta Lo típico No sé Lo que ya veníamos viendo En otros modos El menú de Memoji Por decir algo Tampoco es muy preciso Cuando pones la cara Tienes que estar muy cerca No es como por ejemplo Ya os digo Sigo igual En IOS Cuando tú pones El Memoji Sale completamente Super bien Parece como Si estuvieses grabando Un vídeo El de Dura De Daddy Yankee Que se ve super bien O estás bailando Y te coge perfecto La cabeza Pero aquí no Aquí es muy raro Aquí te tienes que acercar Mucho a la pantalla Y no lo detectas Es una cosa muy rara ¿Vale? Pero bueno Creo que salieron hace poco También Tampoco vamos a decir Que es el menú definitivo Por así decirlo Y bueno Por lo demás Pues nada Yo creo que Básicamente Os he enseñado todo Lo que debería de enseñaros El APK Que os digo Bueno El cajón de aplicaciones Que no lo he enseñado ¿Vale? Yo instalé una aplicación Que se llama Fondos de Google El cual tú te metes Y sale aquí abajo Si no me equivoco Era aquí abajo del todo Fondos animados ¿Vale? Y aquí pues sale El de la tierra En azul Y sale también Este que está aquí ¿Vale? Entonces yo tengo puesto Este que me molaba más En plan rojo Y eso me molaba Pero bueno Podemos cambiar Le damos a Set Se pone Se cambia Hace el efectillo ¿Vale? Ya os digo Que no es Al 100% preciso Que muchas veces Hace la animación Y otras veces no Pero bueno Que está bastante guay ¿Vale? Que tienes que depender De una aplicación Porque a lo mejor La última versión No venga para nosotros Si venga para el modelo Pro O se quede simplemente Para los chavos Más de gama alta Bueno Pero por lo demás No sé Yo sinceramente le daría Salvo quitando Que acaba de salir Está en fase beta Y demás Yo le daría un 9 En cuanto a diseño La verdad que me encanta Yo soy una persona Que me encanta el diseño Lo que podéis ver En las portadas En los logos En las cosas que hago Le pongo mucha pasión a eso Y cuando cambia un sistema Cuando por ejemplo Estamos en MIUI 10 Pasa MIUI 11 2 y 13 Y no cambia nada Me lleva una decepción Así puedan poner una cámara Ultra realista Con 500 formas de retrato Me da igual Yo quiero un cambio de diseño Quiero cosas nuevas Iconos nuevos Barras nuevas Todo nuevo Entonces cuando Estábamos en MIUI 11 Y ha cambiado a esto Oye pues hay un cambio Que si echamos la vista atrás A MIUI 5 o 6 Hasta ahora Está bastante bien O sea Es increíble Mola muchísimo El diseño es una pasada Y todo es una pasada Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Sé que es bastante largo Pero es que Creo que tiene que entrar En todos los apartados Y enseñaros todas las cosas Que traía Porque sé que algunas cosas Me la preguntaréis Oye pues la aplicación De tiempo que me interesa ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Oye pues la de contacto ¿Qué? Oye la de Creo que no me olvido de nada ¿Vale? La cámara insisto Sigue siendo exactamente igual Graba en los mismos modos Las mismas calidades Etcétera Hasta que no salga Esa versión nueva La pongo aquí en versión port Y podamos cambiar cosita De momento es la que tenemos Y bueno Creo que no me he dejado nada Ya os digo Por decir algo más La radio FM ¿Vale? Que es una cosa que critiqué Cuando salió en mi UI 12 No es la típica Que nos encontramos de inicio Pues cuando estamos En plan Así ¿Vale? Le tienes que darle A la icono superior izquierdo Y dices Así cuando quiero entrar Quiero verlo así Pero claro Al principio te choca Y dices Ala Ya me la han liado Ya me han quitado la radio No Tienes que darle a este iconito Aquí arriba ¿Vale? Porque es que entonces No te vas a enterar de nada De lo que está aquí abajo Está todo en chino A no ser que te guste Ver canciones chinas Pero ya os digo Es que no te vas a enterar de nada Así que Bueno Yo creo que no me dejo nada Yo creo que así En principio Os lo he contado todo Ajuste, calendario, cámara Tal y cual El gesto de archivo Sigue siendo el mismo Bueno Yo creo que en ese sentido Está todo Y bueno Ya os digo Totalmente funcional Totalmente aceptable Para poder utilizarla No a lo mejor En tu día a día Si te tienes que desplazar Coger GPS Por si te va a dar Un error o algo Pero bueno Si ahora mismo Estás en tu casa No sales Si quieres trastear Oye Te coge Te metes La instalas Y listo Trasteas Que te gusta bien Te la dejas Que no Oye Pues recupero el backup Y me quedo con la anterior Y listo Si os ha gustado el vídeo Dejarme un like Ya que La instalación de esta ROM No es como otras Es un poquito más complicada Es un poquito más Hay alguna cosita Que bueno No es lo típico de WIP La instaló Y listo Hay que instalar una serie de archivos Que es un poquito más complicada Yo te la voy a intentar traer De la forma más sencilla Como pasa siempre Y listo Así que nada Pues simplemente eso Como os digo Si os gustan La ROM Dejadme un like Y si queréis que suba la instalación Lo mismo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si la tenéis Si no la tenéis Si queréis esperar Si estáis esperando a la Xiaomi Evo O justo más la Revo Miui 12 O lo que queráis Y vamos hablando por los comentarios Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo